Lo que nos fuimos a enterar, señores, Rodrigo Cachero fue captado con su primera exesposa. ¿Por qué? Vamos a verlo. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con a Dianés Hernández. Rodrigo Cachero enfrentó tremendo escándalo a mediados de septiembre pasado, y es que tras anunciar su divorcio de Dianés Hernández, la madre de sus hijos aceptó su culpa y confirmó en un video que su matrimonio sí llegó a su fin por una infidelidad suya con Augusto Bravo, quien era nada más y nada menos que pareja de la primera exesposa del actor. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Dianés, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Supongo que su relación empezó por redes sociales. No sé cómo ni en qué momento ni por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé. Tras las declaraciones de la conductora, Rodrigo optó por guardar silencio y más bien se dedicó por completo a sus hijos Santiago Yann y Kai. Pero ahora Cachero atrajo miradas al aparecer en conmovedoras fotografías junto a su primera exesposa Larisa Mendizábal. Tal vez te preguntes por qué se reunieron. Bueno, tal parece que los vimos juntos debido a que celebraron que su hijo Santiago terminó la carrera de arte dramático, un hecho que los volvió a unir por el amor a él. Ante las fotografías que postearon juntos, los seguidores de ambos actores se desvivieron en halagos, donde aplaudieron la gran unión que mostraron pese al trago amargo que vivieron por la infidelidad de sus parejas. Pero lo que más nos sorprendió es que hubo comentarios donde les pedían que retomen su relación amorosa para que estén juntos. Creo que el destino solo les mostró que deben estar juntos. Bonita familia, regresen por favor, la vida les está dando una señal. Tienen hijos lindos, dense una nueva oportunidad. Estaremos felices por la decisión que tomen, escribieron algunos internautas. Lo cierto es que todo puede pasar y no sabemos si aquí aplique la frase, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así que muy probablemente ya nos iremos enterando si esta parejita decide darse una nueva oportunidad en el amor, ya que de por sí tienen hijos que quisieran verlos juntos de nuevo como la familia que eran antes. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Doña Rosa... Pues qué bonitos se ven, muy bonitos. Pero principalmente algo que me llama la atención, qué civilizados que son. Hay que ser muy civilizado para poder dejar atrás alguna situación que pudo haber causado daño a la relación. Todo por el bienestar de los hijos, ¿sí? Aunque realmente por dentro no se lleven. O quién sabe, a lo mejor ya limaron las perezas. Solo el tiempo lo dirá. Gracias por vernos. Déjame tu comentario. Este es me gusta pues.